¡Puente 4 Podcast! ¡Habla como si muy de moro, coño! ¡Hazlo como él, cojones! ¡Hazlo como él! ¿Habéis visto la serie, chicos? ¿Qué? Yes. Ah, ¿tú me la has visto hoy? Yo creo que no la habías visto, la de miércoles. Sí, tío. ¿Qué tipo de profesionalidad te crees que tengo? ¿Te maneo? Tengo un poco a fe. Te maneo, ¿eh? ¿Me la acabé? ¿Hoy qué es? ¿Martes? Hoy es miércoles. ¿Hoy es miércoles? ¡Roberto, qué gracioso! Me la acabé el domingo, este domingo. Pasado. Muy bien, muy bien. Pues nada, pues hoy venimos a hablaros un poquito de eso, de miércoles. Contaros lo que nos ha parecido. A Moro además le ha gustado bastante. Y va a llevar además la voz cantante de mi sección. Hoy yo me libero. Hoy es día libre. Y nada. Haces más la intro, no haces tu sección. Es verdad. Ya ves. Una vez al año. Porque Moro está muy ocupado. Si no, ocupaba tu puesto en Puente 4 Podcast. Liberarme de esta tortura, por favor. Y nada, pues sobre todo ha habido mucha gente que nos lo ha pedido. Ha sido una serie que ha funcionado muy bien. Y también ha funcionado muy bien en TikTok, que luego quiero reseñarlo un poquito. Y nada, la gente que no lo haya visto, vamos a hacer algún spoilercillo, pero que tampoco pasa nada. Oye, que has tenido tiempo para ver la serie, ¿sabes? Sí, pero que sí que va a haber spoilers. O sea, que si no lo habéis visto... Hablaremos, cuando vamos a hacer un spoiler diríamos, spoiler, y yo si queréis levanto las manos y cuando acabe el spoiler las bajo. O también podemos no hacer eso y decir que ya que va a haber spoilers y más fácil, ¿no? Que es que los spoilers... Hay un spoiler que se puede hacer en el resto de la serie... Es que realmente tampoco hay muchos spoilers, solo es uno. Y tampoco... Y tampoco es una locura. Yo no sé ni a cuál os estoy refiriendo en realidad. Hombre, pues del noveno capítulo, pero bueno, sí. No son ocho capítulos. Son diez, ¿no? Son ocho. Bueno, pues del séptimo capítulo. Pues del séptimo, del penúltimo. ¿Qué serie has visto? ¿La de los noventas o la de...? Vale, Moro, cuéntanos. ¿Qué te ha parecido la serie? ¿Por qué te ha molado tanto? Pues me ha gustado mucho porque... No lo sé. Tenía mucho tiempo. Venía sin ver ninguna serie que no fuese Los Anillos de Poder porque venía con el hype del Señor de los Anillos, pero antes... Ya sabemos por qué le ha gustado tanto la serie entonces. Sí, porque venía del Señor de los Anillos. Entonces ya todo solo puede mejorar. Pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, las tres últimas series que me he visto en un año han sido Arkane, la de League of Legends. Buena. Señor de los Anillos. Mierda Infecta. Y... Y miércoles. Y no sé, no sé si es por... Sí, macho, con lo de Merlina estoy... Pero que me sale decir Merlina más que miércoles. A mí también. Es bonito, Merlina, mola. Y me ha gustado porque... A ver, también me influye el director y el productor, que Steve Barton, que siempre me ha gustado todo su trabajo. Y yo creo que ha sido por la buena publicidad que ha hecho Netflix, que no ha sido ni muy agresiva ni muy desconocida, pero que me metió el gusanillo. Y yo digo, coño, voy a tener que ver esta serie, a ver cómo enfocan al año 2022, porque salió el año pasado, a ver cómo enfocan una serie como La Familia Adams, miércoles en este caso, viniendo de la última adaptación, creo que fue una película de animación. Creo que sí, sí. Si mal no recuerdo. Y lo último que tengo yo, Constancia, de La Familia Adams, es algo de los 90. De la serie, sí, sí, sí. Claro, entonces digo, pues me generó esa curiosidad. Y cuando vi el primer capítulo, que voy a empezar por ahí, para mí el primer capítulo fue de los mejores primeros capítulos que he visto de una serie en mucho tiempo, porque es, acabo el capítulo y quiero ver más. Es muy redondo, muy perfecto. Muy perfecto. Y te traduce súper bien en el ambiente. Es verdad que es una serie actual. A mí lo que más miedo me daba es, joder, estoy acostumbrado a la serie de La Familia Adams de los 90, y cómo va a chocar. Vas a hacer una típica serie actual de adolescentes. Y, joder, me moló mucho. Además, la primera escena está del colegio, con las pirañas. Cómo está grabada la serie, esos primeros planos cenitales del coche larguísimo de La Familia Adams, con toda la gente dentro hablando de... Es que, no sé, el planteamiento de mandar a miércoles a un internado, dejar la familia... Sí, sí, sí. Se come la pantalla. Es increíble, Yenortaga. Ya está. Increíble, Yenortaga. Muy buena, muy buena. O sea, se come todo lo que sale ahí. Es que es perfecta, es perfecta. Yo no sé, esta chica, yo no la tenía pillada la pista. Tampoco. Pero qué maravilla de actriz, macho. ¿David? A ver, estoy un poco con vosotros. Yo la empecé a ver un poco más por lo mediático, porque vi que la gente estaba flipando con la serie. Y dije, bueno, porque en un principio no me había enterado de que iba a salir la serie ni nada. Y de repente vi que estaba todo el mundo viendo, y le dije, bueno, a ver si va a ser tan buena como dicen, me la voy a ver. Y es lo que decía Moro, es que tú eres el primer capítulo. Y dices, jolín, es que me apetece ver nuestro capítulo. Y además es que creo que en esta serie han acertado mucho en dos cosas. Una en el reparto, que creo que es buenísimo en general, creo que es buenísimo. Poco se habla, y yo aquí lo voy a decir, poco se habla de Inet, de la compañera, que es un buen personajazo brutísimo. Y la actriz es, como Gina, lo que pasa es que tiene un papel que luce un poco menos, porque no es la prota. Pero me gusta esa combinación de la pava Happy Flower con todos los arcoiris y el copón. Y la otra en blanco y negro. Es una luna Lovegood, tío. Sí, me gusta más esta de luna Lovegood que la luna Lovegood que hicieron en la peli. Fíjate lo que te digo. Sí, sí. Y luego, por un lado, creo que ese ha sido un gran acierto. Y por otro, creo que el segundo acierto ha sido hacer como una especie de adaptación a su forma de Hogwarts y el colegio de Harry Potter. Porque realmente son gente en un colegio con poderes raros, todos mezclados. No hay casas, pero están los licántropos, las sirenas. Es como que hay gremios y llevan el uniforme. Entonces, están muy bien tirados. Y a mí, personalmente, por ese lado, me evocaba esa sensación de nostalgia de las pelis, libros de Harry Potter. Y se me hacía como estar en casita un poco. Entonces, me ha gustado mucho. Me ha parecido una serie muy agradable de ver, en general. Sí, eso ha sido mi opinión. Bueno, ¿tú qué opinas un poco del reparto? ¿Qué es lo que más te ha llamado? Imagino que ya irías con una condición positiva por ser Tim Burton, el director y productor de la obra. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de la serie? ¿O qué es lo que más te ha llamado, lo que más te ha impactado con lo que más te has quedado de la serie? El reparto, yo cuando la vi por segunda vez, la he visto dos veces, la vi por segunda vez, me quedo así. Y digo, joder, la directora, ¿cómo me suena? Digo, me recuerda a Brienne de Tarz. Claro. Es que es Brienne de Tarz. ¿Es Brienne de Tarz? Claro, Sergio. Sí. ¿Pero lo sabías? No. Gwendoline, algo se llama. Gwendoline Christie. No lo he reconocido por la cara, ya lo he reconocido por el nombre. Gwendoline Christie. Gwendoline Christie. Y es Brienne de Tarz, efectivamente. Es Brienne de Tarz, sí. Pero no es un personaje como, por ejemplo, puede ser Tyrion Lannister, que si ves al actor de Tyrion en otra serie, dices, es Tyrion, ¿vale? Es muy reconocible. Hostia, es verdad que sí. Con ella no me ha pasado. No. Con ella no me ha pasado. No, te lo prometo. A mí sí me pasó porque... Uy, va, que me cargo del escritorio. Dice mucho muy bueno de ella, entonces, eso, ¿eh? Sí, claro. A ver, es que acostumaba a verla en plan caballero. Digo, caballero. Y armadura. ¿Sabes? Claro. Aquí ya la ves mucho más femenina, tal. Entonces, es otro rollo, pero sí, lo hace muy bien, además. Hace un papelón. Hace un papelón. Y de nuevo, otra vez, usan recursos que saben que han funcionado muy bien, como ha dicho David, de las casas, las túnicas. Que te reconozcas que te reconozcas muy bien qué es el home, es decir, qué es el lugar seguro, la habitación de las dos chicas. Como la sala común, como la sala común de Harry Potter, sabes que cuando están ahí, genial. Luego está el rollo gracioso y a la vez espectacular, que me encanta, que es la mano, cosa que es buenísima. Qué bien está hecha. Es maravilloso, que encima es CGI en algunas partes, pero es un pibe con su propia mano. Eso me parece brutal. Entonces, es que este punto, perdona, Roberto, que me quiero detener aquí. No sé si os ha pasado, entiendo que sí, pero a mí cosa, me ha parecido, para mí, lo mejor de la serie. Hombre, lo mejor no. Después de Jenna Ortega. Que sí, 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 para mí está antes miércoles que... Es una mano, una mano, una puta mano, transmitiendo emociones, tío. Sí, 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 está muy bien hecho. Sí, estoy de acuerdo. ¿Es la diferencia que quieres hacer eso? Que sí, 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 pero hombre, si quitas a cosas, la serie funciona. Si quitas a miércoles y a Inés... Ojo, si quitas a cosas, la serie pierde mucho. Sí, pierde bastante. Sí, por supuesto, no lo niego, pero como ha dicho que es lo mejor... Hombre, yo lo mejor... Para mí es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Ah, vale, sí, sí, en ese caso sí, 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 sí. Es de lo mejor. Me da mucha venita cuando... Para mí cosa, para mí cosa es el efecto mascota de una película, de una serie. Sí, totalmente. Es el perro de su leyenda. Sí, sí. O para quien haya leído Preto Hail Mary, es Rocky. Es Rocky. Es que es literalmente Rocky. Hasta los gestos eran iguales. Sí, tío. Siempre lo hemos dicho, cuando hemos hablado del Mandaloriano, joder, Pedro Pascal, que interactúa siempre prácticamente con el casco puesto, que transmite tantas emociones con un casco que no se le ve la cara, es muy complicado. Sí, sí. Pero aquí es que es llevarle eso al absurdo, que una persona que es un actor de mano, y que sí que es verdad que en algún momento tiene algo de CGI, pero no tanto, que es un mano de maquillaje, que transmita tantísimo una mano, sin articular ningún tipo de sonido. No, no, no. No, no. Es solo gestos. Es maravilloso. Eso es maravilloso, es muy guay. Me mola. El rollo que consigue Tim Burton es que con este rollo de lo creepy, lo siniestro, pero a la vez lo gracioso, esa dicotomía, ese contraste entre lo dark y la ternura, porque la mano lo hace. Es tierna a la vez, pero a la vez es... Es una mano, es una mano amputada. Es una mano amputada. Es genial, y eso Tim Burton lo lleva haciendo de manera excelente toda su carrera, en realidad. Claro, sí. De hecho, en el primer capítulo que hemos hablado de esa habitación que es dual, blanco y negro, y un vómito de unicornio, yo cuando lo vi, que es 20-25 minutos de episodio, dije, anda, Eduardo Manos Tijeras, fíjate. Tal cual. Es igual. Tal cual. Tal cual. Es que sabes ese círculo con el pentanal grande, cuando toca el cello, la música. Bueno, la música, tío. Que tocaba Paint It Black, precisamente. Paint It Black, de los Rollins, sí. Es que encima toca Paint It Black y dices, pues eso. Es brutal. Es brutal. Pues qué te voy a contar. Ese suelo encerado que sabes que si tocas la mesa de miércoles va a tener la típica acera de taberna antigua. Ese rollo me encanta, es perfecto. Queda increíble. Tiene muy buenos diálogos también. Tiene muy buenos diálogos. Que me acuerdo al principio cuando le dan el uniforme, que se lo dan sin color, y la ve un chaval y la dice, pero si estás en blanco y negro. Negro, sí. Es buenísimo. ¿Os podéis creer, tío, que había mazo de gente? Es que a ver, también voy a poner el ejemplo de Twitter, ¿sabes? Como si hay Twitter fuera, yo que sé, aquí la realidad. Tío, había gente criticando a Gina Ortega como actriz de miércoles. Hombre, por supuesto. Siempre va a haber algo criticando a la tía. Por ser la tía, tío. Por ser la tía. Chorran. En serio, la tía la hace impecable. O sea, la hace tan bien. ¿Sabéis que no pestañea en toda la serie? No pestañea. No. Es algo... No pestañeando la serie. Pestañea, la gente se puso a verla otra vez, a ver la serie, y creo que en todas las ocho horas, nueve horas que dura la serie, pestañea tres o cuatro veces. ¿En serio? Tienen que ser momentos muy puntuales. Ni se ríe. Ni se ríe. Sí, pero bueno, reírse es algo más fácil de no hacerlo. Pero qué suerte de pestañear... Veinte años tiene a la chavala, ¿eh? Es una locura de chavala. Me parece, en serio, lo que han criticado a Jenny Ortega por ser de LATAM. ¿Recordamos cómo se llama el padre de miércoles? Es que sí, Gómez. Es que... De Canadá no es. De Canadá no es. Coño, y Morticia, Gómez... Morticia. Fetido, madre mía, Fetido. Cácerin Zeta-Jones. Morticia. Cállate, Morticia. Dices Morticia, pero es Cácerin Zeta-Jones. Gómez hay nombres de actores y actrices. Otra figura, otra figura. A ver, es que es eso. Es que está Cácerin Zeta-Jones, pero es que también está Cristina Ricci. Cristina Ricci con la profesora Sprout. La miércoles original. Que eso es un guillo maravilloso. Eso es muy romántico. Eso es brutal. Cristina Ricci, maravillosa. Sí. Qué bueno. Es que tiene... Incluso la psicóloga, que es famosa también... La psicóloga salía en Vivian Theory. Era una chiquita que iba... Es la novia... Detrás de Sheldon. De Sheldon, ¿no? De Sheldon. Bueno, la novia. No, no, la novia. De Sheldon, sí, perdón. La que se intenta ligar. La novia es Blossom. Yo os digo que me ha flipado la serie. O sea, es lo que decís. Tiene ese contraste, esa dicotomía de que estás viendo algo que está mal, pero está gracioso, ¿sabes? En plan de... Es como que te gustan las cosas malas todo el rato. No sé, me produce una... Es una serie que no ha producido nunca nada antes, ¿sabes? Pero... Obviamente, la familia dama es marca de esto, ¿sabes? Pero no sé. Hay una cosa que me gusta mucho y a mí me daba miedo cuando estaba viendo la serie que cambiara a lo largo de los capítulos. Y es que me molaba mucho la personalidad de Miércoles, ¿sabes? Porque en todas las series, el prota es como súper sociable, súper extrovertido, súper happy, súper todo. Y Miércoles es una persona que no le gusta a la gente, no le gusta salir, no le gusta el contacto físico. Y eso normalmente está mal visto. O sea, es difícil hacer que eso esté bien. Y tiene algunas frases lapidarias, en plan... A Inet, justo al principio, le dice algo rollo que estaba buscando la validación por los likes para subirse la autoestima con las redes sociales. Que es verdad que eso hoy en día pasa. Le pasa prácticamente a todo el mundo. Así que recordad, gente, suscribiros a nosotros. Ya ponéis en Terra para subirnos la autoestima. Y validadnos, efectivamente. Y validadnos, validadnos. Validadnos, por favor. Temía mucho, tío, que a lo largo de la serie como que se ablandara y al final cayera en... Oh, sí, la amistad. Oh, ahora necesito a la gente. Y no cae. O sea, al final le dan el móvil como para que tal, pero es como... Me importa bastante poco el móvil y eso es guay. Aquí algo que me gusta mucho es realmente... O sea, yo sí que estoy de acuerdo contigo en que no cae, pero sí que cae un pelín. Hombre, un poco tiene que caer. Pero un poco. Obvio. Y es como... Te da la escena. Es que al final hasta el abrazo está reticente. Sí, claro. Al final, está seca, está pieza. Es que, además, en el primer capítulo dice no soy de abrazos. O sea, bueno, no lo dice ella, lo dice Ine. Dice, ah, no eres de abrazos. Sí. Y lo intenta durante toda la serie y al final, pues oye, traemos. Justo. Pero se lo da así, se lo da en plan suéltame, 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 suéltame. Me recuerda a cierta persona, Roberto. Sí. No diría mal nombre. Qué mamón eres. Bueno, esto es peor, ¿eh? Un poquito. También eso que decía David, ha jugado con el meme rollo de odio la vida y la vida... Voy a practicar la suicidación y toda esa mierda. Lo juega muy bien ese rollo miércoles que dices que no está bien visto y es cierto, pero sí que está... Sí que es común últimamente ese meme, ese rollo de la vida es una mierda, me das con las personas y no tengo por qué aparentar lo contrario. El efecto Billie Eilish, el nihilismo este teenager que ahora mismo es de actualidad, ¿sabes? Sí. Entonces, ahí tienes escenas memorables, si queréis podemos pasar. Moro iba a decir algo. Moro, Moro. Sí, iba a decir algo que también el hecho de, digamos, la representación gótica que hace miércoles, Sí. También, aunque sea en una serie que sea algo ficticio, también hay casos reales de gente que, por mucho que diga el efecto Billie Eilish y tal, pero siguen teniendo redes sociales, buscan la aprobación. Sí que seguro hay gente que realmente detesta la situación actual de la sociedad, de Happy Flower, de... Del buenismo, sí. Claro. El positivismo cookie. Bueno, este de aquí. Pero es algo que me lo dijo una muy buena amiga y es que hay gente que de verdad es gótica, de verdad es así, de introvertida, de no me toques. Sí. Y me ha gustado que no haya cambiado miércoles al final de la serie. Eso justo. Que se haya mantenido... Que no haya una intención de darle la vuelta a ella. No, que no coja ahora y resulte que ahora es cine también ella. Pero le ves el reflejo de su madre detrás, ¿sabes? El reflejo de que puede ser una persona que a lo mejor puede llegar incluso a amar o que puede llegar a futuro, ¿sabes? Sí. Desarrollarse con una mujer sí, pero me gusta eso. Que sea algo comedido, que, bueno, evidentemente su círculo cercano puede llegar a sentir afecto por ellos, pero no tiene por qué demostrarlo con besitos y abrazos. Eso es lo guay. Os quería proponer un juego así rápido. Venga. A ver qué os parece. Moro, empezamos por ti. ¿A quién prefieres? ¿A la miércoles de ahora o la miércoles de los 90? Uf. Me quedo con la de ahora. Yo también, ¿vale? Me quedo con la de ahora. Pero me quedo con la de ahora, perdona, ¿puedo dar la explicación o no? Sí, sí, claro. Dale, dale, dale. Es porque la miércoles de los 90 no estaba hecha para mi época. Claro. Claro. Y eso sí que es verdad que en algunas cosas lo noto, que empatizo más con las cosas que se están haciendo ahora en general. Y que miércoles en la época de los 90 no era ni la protagonista, era una serie que la protagonista era la familia. Es que es una pregunta tramposa. Pero hablas de la serie original. No, la de las 60 no, la de los 90. Ah, la de los 90. La de Cristina Ricci. Son pelis, ¿no? Son series, ¿no? Yo creo que son películas. Yo diría que no sé si es serio peli. Juraría que son peli. Yo creo que son películas también. Sí, sí. Son películas. Yo lo he entendido. Yo me quedo con la de ahora por lo que dice Moro. Es que es mucho más fácil empatizar con ella actualmente porque el contexto en el que ella está es un contexto en el que tú te puedes potencialmente ver. Entonces, claro, te puedes empatizar mucho más con ella de esta forma. Sin quitar mérito a Cristina Ricci porque es en top precedente y cátedra, pero es que está es que lo hace muy bien además y ya lo habéis dicho es que la serie va de ella. Es mucho más fácil lucir cuando la serie va de ti que cuando tú eres un 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 personaje más de una serie coral. Robert. Exactamente igual. O sea, va a haber consenso. Creo que es muy complicado hoy en día no 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 decir que no, que te gusta más la de los 90. Oye, que habrá gente que sí, pero no. A mí me encanta. Eso es lo que quiero entrar ahora. Hemos dicho que al final el miércoles es una serie que trata de miércoles y que la de los 90 era una serie de una familia, pero aún así, a pesar de tener un papel secundario en esta serie de Tim Burton actual, o sea, la de ahora, a pesar de ser un papel secundario, por ejemplo, el padre, la madre, el hermano, etcétera, por ejemplo, la madre, Morticia, me gusta más la de ahora que la de los 90, tío. Y en cambio, con su hermano y con su padre, prefiero el de los 90 que los de ahora. Yo también. ¿Cuál es vuestra opinión? Igual. Por ti, David, por ejemplo. Igual. Por ejemplo, Gómez no me acaba de gustar la elección del personaje porque es latino. No, es broma. Porque... Somos racistas en Puente Cuatro Vodcast. Es broma. No me gusta porque es como que no me pega tanto con la idea de Gómez que yo tengo de la de antes. En cambio, Morticia me parece muy parecida, miércoles me parece muy parecida, pero Gómez no me parece tan parecido. Entonces, es como que me choca. También te digo que una vez avanza la serie me olvido de esto y ya me lo creo. Pero el primer golpe de vista es como este es Gómez, uf, no me pega. Luego ya me da igual, pero al principio sí que tengo esa sensación. ¿Tú, Moro? Yo muy parecido. De hecho, empaticé más con Gómez en el capítulo que se centra en la historia de Gómez. Efectivamente. Ya ahí dije me cuadra. Tiene un contexto y es sublime. Es sublime. Y el hermano, bueno, es que es muy es que es muy anecdótico el hermano. Casi no le dan nada de protagonismo. Claro. Sí, muy poquito. Muy poquito. Y Morticia yo cuando la vi por primera vez lo típico. No puedes. De hecho, lo acabo de buscar porque juraría que de la película de 2019 de animación de la familia Adams digo, sé que Morticia era un personaje femenino en la actriz de doble ojo original muy trabuco y pensé que era la misma pero no, era Charlize Theron. También. Ponla, ponla, claro. Ojo, Charlize Theron si hiciera de Morticia molaría mil. Ojo. Ya hizo un papel siniestro en Blancanieves, creo recordar. Cierto. Y la quedó muy bien. Cierto, no me acordaba. La quedó muy bien. Pero esa era, salía en Blancanieves pero la de Christian Stewart puede ser. Sí, la de la leyenda del cazador. con Chris Hedward y esta. Sí, con Chris. Sí, 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 sí. Sí, cierto, no me acordaba. De verdad. Ruperto. Ah, perdona, moro. No, es que vi a Morticia y es una señora, es una señora que te pegas al asiento. Señora. Qué porte, chaval, qué porte. Sí, sí, es como igual, como Brian, que la ves y dices tú, aquí me quedo. Sí, sí, no, Esa que me recordaba mucho la Morticia a la señora, la del Resident Evil Village. Sí, la del sombrero. Lady Dimitrescu. Dimitrescu, Lady Dimitrescu, tío. A ver, es que Lady Dimitrescu realmente está un poco basada en este rol de ser bótica. Por ese vestido ajustado, largo, de tubo, imponente, la mujer, alta, grande. Sí, 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 estoy completamente. Sergio, por favor. Si le he puesto en silencio, tío. Pues no lo has hecho bien. Fufo, y te estás jugando de gloria, eh. Caro mío, caro mío. Y Fetido, ¿qué os pareció? Espera, que yo no he dicho lo de los padres. No has dicho lo de los padres. Yo cuando, cuando yo me habían recomendado la serie, me habían criticado que la familia no estaba muy bien llevada. Y sinceramente, a mí me ha encantado. Yo, es cierto que tampoco yo había consumido mucho toda la familia dance de los 90 en general. Y bueno, lo del padre, pues no tenía una manera fácil de compararlo, ¿no? Una manera lógica, porque me ha gustado desde el principio. Morticia es increíble, o sea, me flipa, pero el padre al principio, efectivamente, sí que no tiene muchos minutos en pantalla, pero cuando hacen el capítulo en el que te explican lo del pasado, y lo de la movida esa que ocurre con el amante y demás, me encanta. Y la estética me mola un huevo, la estética del padre. Parece muy así ridícula, pero es lo que buscan, igual que lo del niño. Y hay un momento en la escena en la que aparecen todos, no sé si os fijasteis. Sale largo, sale fétido y todos los demás, y salen como la familia original, pero con el live action este nueva, y me ha gustado mucho. No sé, yo gustó con eso. Decías David, fétido, ¿no? Fétido. O sea, el resto de personajes, fétido, así por tocar un poquillo. El serif. El serif, me gusta, fétido, me gusta mucho, me gustan, hay dos actrices que quiero resaltar. Inez, ya la he dicho. La sirena. Y la otra es la sirena. La sirena es buenísima, bella ojo. Yo pensé, yo busqué si eran originales. A ver cómo van a ser originales. Esos ojos no. Yo pensé, dije, Dios, ojalá los fuesen. No los puede tener ningún ser humano. No, hombre, pero que estén ligeramente retocados, pero que fueran así de verdad, que va, no lo son. no, no. Ah, joder, es que son unos ojazos. Sí, como modan. Es espectacular. Entonces, me gusta mucho la sirena, me gusta mucho Inez. Inez, por momentos en la serie, era uno de mis personajes favoritos. O sea, me gustaba mucho, me parecía como muy entrañable. Sí. Y no sé, es que me gustó mucho. Toda la estética y todo eso me gustó. Y luego, el que no me gustó mucho, es el chaval, el pintor este. El pintor. Javier. Me cae un poco gordo. Bueno, ahí te cae un poco más. Yo diré que me cae gordo. Creo que de todos, a mí es el que menos, que cuidado. El pintor, también con la serie, cuando ves los dibujos de la cosa esa, yo me asusté. A mí me creó impresión, digo, que es como, guau, me recordó al dibujo del cuadro de la monja de Expediente Warren, que yo lo vi por primera vez, y digo, hostia, qué mal rollo. Qué mal rollo, pues con esto igual. Y eso dice mucho de cómo un simple dibujo, un simple cuadro. Aquí. Había un cuadro, justo en los últimos capítulos, que se ve a la psicóloga. Es un cuadro, que es un primer plano de la psicóloga, con la cara rajadísima. Y dices, uff, uff, es que me están dando unos... A mí me ha gustado mucho el... Perdona, Robert, ¿te vas a decir algo? No, del monstruo. Pero sí, quiero decir lo mismo. El monstruo. Me ha gustado, a pesar de ser un CGI, que es el mejor CGI del mundo, pero es un CGI cartoon. Está hecho a posta. Es un cartoon, efectivamente. Yo no sé hasta qué punto es un cartoon. Sí, sí, sí. El CGI, rollo cartoonizado, ojos muy grandes. está cartoonizado, pero yo creo que lo han hecho porque sabían que no podían hacerlo hiperrealista, porque hacer un bicho así se les va al presupuesto. Pero me gusta más así, ¿eh? Pero es lo único, hombre, a ver, yo hubiera preferido que fuera, ¿qué te voy a decir? Más rollo, menos CGI y más... un monstruo bien a verme, más bicho así. No, no, no he visto un monstruo bien a verme, pero rollo, ojo, como los, como en Star Wars, cuando, es que no me sale el nombre, tío. Muñecos. Sí. Animatrónicos. Sí, que de vez en cuando no tiran tanto de CGI. Porque sé, pero es que yo creo que le da ese rollo, ese rollo juvenil, yo es la pega que le pongo a la serie, si le tengo que poner una pega... Yo le pongo una pega. A ver, si hay que ponerles pegas, le pongo dos. Una, es el CGI, que a ver, es que es inevitable que hoy en día, 2023, veas un CGI con el nivel que tiene el CGI de esta serie y estás viendo personajes reales y ese CGI y no me lo creo. No me lo tengo que creer porque la serie va de otras cosas, evidentemente, pero a mí me sigue cantando. Eso, a mí me encanta. Y no por las proporciones, ¿eh? Hablo de las texturas, que es que me parece un CGI, pues, regulín. Y otra cosa que le pongo de pega a la serie es que creo... Es que esto tengo hasta yo mismo mis propias dudas. Pero creo que va ligeramente de más a menos. No sé qué os parece a vosotros. Porque los primeros capítulos son espectaculares. Sí. Y luego al final... A partir de una zona en concreto... Cuando empiezan... Ojo, spoilers. Sí. Cuando empiezan ya con... Es este. Es el otro. Es el otro. Es el otro. Y te hacen ese recurso varias veces. Y no, ahora no es este, ahora es el otro. Y dices, vale, vale, ya. Porque se piensa que es el pintor, luego se piensa que es el otro, luego se piensa... Piensa en un momento que es la directora, luego piensa que es la psicóloga y luego piensa que es este, luego dice, no, ¿cómo va a ser este? Y luego cuando quedan con él en el sitio y le hacen la fiesta a ese y ahí dices, sí, efectivamente es él. Hombre, en los tres últimos capítulos utiliza el recurso de... Voy a crearte esta expectativa para pensar que creas que este es el malo, pero luego te lo voy a cambiar. O sea, estás segurísima de que es él y luego cambia y resulta que el que es el otro y llega, le da las pruebas al sheriff. ¿Ves cómo es este? Eso me chocó un poquito. Dije... Es tu pega principal. Pero bueno, sí, es la única pega que tiene la sheriff. ¿Y tú, Moro? Porque a mí el monstruo me gusta, ¿eh? Pues fijaos que para mí algo que me he dado cuenta al verla por segunda vez es el interés del que no nos gusta, de Javier, del pintor, por miércoles. En el primer capítulo sin apenas cruzar palabras si te salvo de... o interactúo dos veces y ya estoy interesado en ti. A ver, que sí, que miércoles está como un quesito, todo lo que tú quieras y es la rarita y te gusta porque es lo nuevo, lo diferente y tal. Pero me parece más natural la relación con el cafetero, con el hijo del sheriff. Mucho más natural. Mucho más. Claro, y es a mí lo que me... Ah! Ya, eso sí que es cierto. Y luego también lo del peregrino este, no recuerdo ahora mismo cómo es realmente el malo. Sí. Sí. Ese. Iba a decir el Jevedía Springfield. Sí, es un poco yo. Sí, sí. Sí que... Fíjate que a mí esa es la parte que más me coge al peregrino, que es que me ha dado como un poquito igual. me meten en el peregrino ese. Sí, cuando viene el peregrino... Claro, es cuando está aquí. Sí, cuando está aquí ya es cuando... A mí eso es lo que más me sacó lo del peregrino. La única pega que le pongo a la serie es que ese malo en verdad que si se lo hubieran saltado... O sea, tú hubieras dejado a la profesora con el height y ya está, que esos fueran el boss final. Eso es, eso es. Y simplemente para matizar lo que ha dicho David, a mí ese matiz que tú dices que para ti es negativo, para mí es positivo. Me gusta mucho, creo que pega mucho con el tono de la serie. con el tono de la serie, ¿sabes? Es que, ojo, es que aquí... Es que una cosa es el diseño y la estética que tenga el height que es cartoon y ock y otra cosa es la calidad de CGI que tiene. La calidad de CGI evidentemente cuanto mejor sea mejor. Es que eso es innegable. No sé, a mí no me disgusta, tío. No es coherente que un CGI en una serie nos parezca cutre y en otra que tiene un CGI claramente peor no nos parezca cutre. No estoy de acuerdo porque no lo pretende y como no lo pretende es que no pretende ser bueno. No me molesta. Otra cosa es que me la vendas como una serie con un CGI que flipa. No, porque tampoco puedes ponerle dibujos. No, a mí no, yo no estoy de acuerdo. No creo que tiene nada de realista. Hombre. Mira, yo creo que no lo pretende. Es que con Ines se ve claramente. Ines, por ejemplo, que hacen un lobo es igual. Él canta a la lengua el CGI el pelo es un 3D. Es un CGI pues a ver. A mí me pega. A mí la estética general de la serie me pega. Insisto, es que creo que estás mezclando porque no es lo mismo la estética. No, no estoy mezclando, te estoy hablando de mis impresiones. Sí, pero tú dices que te pega con la estética y de lo que yo te hablo es una cosa técnica. No hablo de la estética de que eso es otra cosa. O sea, una cosa es que la estética del pavo te pegue, que yo ahí ni entro ni salgo. Es que a mí no me parece que las texturas sean malas. Hombre, es que el CGI que tiene es un CGI pobre. Esto es... No. Hombre, no. Ahora es un CGI de Avatar 2. No, es un CGI bueno pero que se ha hecho rollo cartoon. Es lo que me parece. El CGI... Es como si me dices que el Zelda con cartoon podría ser mejor de texturas. Porque todo el Zelda... Pero es que no ese es el caso. Es que vamos a ver, el Hyde le han hecho proporciones las proporciones, los ojos, la cara, tal. Cartoon, sí. Pero el propio... La propia textura del Hyde no es cartoon. Es real. Es realista. ¿Sabes? No está hecho cartoon. Pero son... Es que los matices creo que son el diseño del propio Hyde. Es que tú quieres que sea realista 100%. Que parezca que está dentro de la trama. Dentro de la histórica y que es un bicho de verdad. Yo creo que lo han hecho. Yo lo han hecho. Lo han hecho queriendo llegar a un resultado lo más óptimo posible pero dándole un toque fantasioso. Pues que tenga un brillo un poquito más antinatural, que las facciones sean descomunales, que el movimiento sea mucho más cartoon o más cartoonizado que un movimiento real. Y es a ti lo que te saca. No, y tampoco es que me saque. Porque la pelea del peregrino, si te fijas, el CGI no tiene ningún pero. Hombre, vamos a ver, es que no es lo mismo hacer pelo en CGI que hacer una magia verde. Un hechizo. Una magia verde. Una explosión. Eso lo haces con el Photoshop, lo hago yo. No sé. Sí, pero quería hacer la diferenciación de que a mí no es que me parezca mal la estética que tiene el bicho porque es Barton. Es que Tim Barton sabemos que siempre hace los personajes con los ojos exagerados, los dibujos que hace él, si los habéis visto, son siempre de este palo. Entonces, la estética del personaje sí me gusta. Es igual que no me espero cuando se convierte Inet, no me espero un licántropo tochísimo como en Underworld, que es un licántropo realista. El estilo, el diseño artístico del licántropo y del hype me gustan. Pero luego, la resolución por CGI no está a la altura. para que me entiendas un poco o me entienda la gente mejor. Me genera el mismo efecto que Roger Rabbit. ¿Sabes? Sí. No la he visto. Es un poco como Space Jam. Sí. Y eso me gusta. ¿Qué has dicho, Robert? Yo no he dicho nada. ¿Alguien ha dicho de no la he visto la de Roger Rabbit? Ah, yo, yo. No la he visto, no la he visto. ¿No la has visto? Adiós. Ciertamente. No la he visto, no la he visto. ¿En serio? La tengo pendiente pero nunca me he puesto. Cabrón, tienes que vértela, tío. Es bueno. Es que me la he visto, te lo juro. Si he traído la tele a las oficinas hace 40 días, hace 50 que me la vi. Es justo, Robert. Es como que la vi en Disney y dije, hostia, Roger Rabbit, a ver qué tal está. Es el efecto que me refiero, David. Sí, sí. Que si lo hubieran hecho pintado con cartoon, me habría cajado igual de bien. Estoy totalmente de acuerdo. Me hace el efecto Roger Rabbit. El problema está en que a mi juicio, y esto ya sí que es personal, a mi juicio no es buscado. A mi juicio es que tiene el presupuesto que tiene, han contratado a Cristina Ricci, han contratado a Brienne de Tarz y... Pues no pretende nada y eso me gusta. Eso ya... En todo caso, entonces. Ahí ya no entro el que te guste o no. Ya eso es... Bueno, os voy a resumir esta discusión bien amigable en una frase. Se gastaron todo el presupuesto en cosa. En cosa. Es que tiene también... Porque con cosa, eh, el CGI de cosa, poca broma, eh. Hay que quitar a un señor todo el rato. Claro, todo el rato. Sí, porque es que además creo que si los típicos datos de datos curiosos sobre miércoles que te ves en TikTok y tal, debe ser un mago, un prestidigitador de estos que hacen cositas así que... Víctor Dorobantu, tengo aquí el nombre. Increíble mano. Sí, sí. Buena mano tiene. Sí, sí. No hemos comentado... Cerra TikTok, por favor. No. No hemos comentado el baile. Cerralo, cerralo, venga, el baile. A ver. El baile, por favor. Cerramos con esto. Qué maravilla, tío. Espectacular. Espectacular. Esta serie ha triunfado creo que tanto, obviamente porque es buena serie, pero gran parte ha triunfado por TikTok. Clickbait en TikTok. Pero ha funcionado por TikTok, pero porque el baile es tan bueno. No sé cómo ha pasado lo del baile en TikTok. Porque es buenísimo. Pero es que el baile con una canción que no sale en la serie. Eso es verdad. Con una canción que tiene 11 años. Y es que ahora, esta última semana, David, por si no lo sabías, en TikTok se han viralizado los gestos de la compañera de miércoles con el baile este que hace así como... No me he fijado. Eso no lo he visto. Se ha vuelto a viralizar esta semana otra vez en TikTok. ¿A Inet? Miércoles. ¿A Inet? Haciendo cuando lo haces así con las manos y poniéndole cara de pez globo. Pues no lo he visto. Eso no lo tenía ni idea. Yo tampoco lo he visto eso. Con otra canción que tampoco sale en la serie y que es adictivo. Pues luego, Rula no es lo... Son adictivos. Es que es adictivo. Una pregunta. Adictivo. ¿No visteis primero el tren de TikTok? Sí. Del... Y es que, ¿sabes qué pasa? Que es que... Y luego llegas a la escena y no está esa canción. Yo me esperaba esa canción. ¿Y este engaño? Sí. Pero luego... Efectivamente sabes que ella... Tim Burton... No sé si se lo sabéis esto. Diana Ortega pidió... Esto sí me encuentro algo en internet, ¿vale? Pidió específicamente a Tim Burton que le dejara esa escena para que ella al libro albedrío bailara como le salga. Es decir, que lo improvisara. Esa escena está improvisada. A ver, no está improvisada. Ella tenía... El baile hizo partes en casa. Sí. Yo es que ella tenía... Ella tenía... Escucha un segundo. Ella tenía pensado bailar con unas escenas que había visto de unos góticos antiguos de los años 60. Sí, es un grupo. Y había visto bailes antiguos de salón de personas góticas e intentó poner los mismos los mismos pasos de baile a la coreografía pero le dijo a Burton Oye, déjame esto que esto me lo curro yo. No quiero que venga a nadie de coreografía o nadie de diseño y que me diga cómo hacer esto y yo me lo guiso y yo me lo como. Y va y sale esa maravilla. Tron. Yo había leído algo parecido pero no igual. No sé cuál será la realidad pero yo había leído que Tim Burton la pidió que hiciera la escena de baile y ella no tenía ni papa de bailar y dijo bueno, pues me preparo aquí yo lo que sea y bueno, a partir de ahí lo que tú dices que se... Pero que no lo pidió ella. Yo no he leído que ella expresamente lo pidiera porque no sabía bailar. Entonces ella... Vale, bueno, es posible que yo... Es que no sé que a lo mejor la fuente donde yo lo leí es que tú sabes porque es una mierda noticias de Google News. El caso es que ella no sabe bailar y uno de los pasos, por cierto, no sé si lo habéis visto, seguramente sí porque se ha viralizado, es el paso que hace la miércoles de la serie en blanco y negro. Sí, sí, sí. Pero es que el baile es espectacular. Es que es espectacular. Yo me he visto ese baile en bucle, me he puesto en bucle el baile y la canción, pero me lo he spameado. O sea, literal, me ponía a hacer cosas y de fondo diez horas buscando en YouTube diez horas y venga, y venga, y dale. Es buenísimo, tío. Es perfecta, tío. Es perfecta. ¿Mono? A mí me... Yo me puse el bucle en la cover del chelo. También. Es espectacular. Esa escena del baile y luego lo que viene después esa lluvia de pringue que he leído que hace referencia a otra película, pero ya me acordé de Blade. Sí, hace referencia a la escena de la sangre. A mí me recuerda a Bad Taste de Peter Jackson, precisamente. Hace referencia a la otra, a la película de la tía esta también, de la niña loca que mata... No me acuerdo, es una película de terror del instituto. ¿Carry puede ser? Carry, 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 efectivamente. Hay una escena igual. No encuentro el tren, macho. Se lo quería enseñar aquí ahora mismo en directo, pero no lo encuentro ahora mismo. Pero es que se ha puesto muy de moda en TikTok. Rulanoslo o haz un remix y lo subes a nuestro TikTok. O lo rulo, lo rulo, lo imaginas. Yo reaccionando en plan de ¡Ja! Este es el tal... Pues ojo. Hay una cosa que... Sí. Sí, David. Didi. Acaba, acaba. Hay una escena también que me encanta que ya le hemos comentado de la del chelo de cuando está tocando en la azotea y asemejándola con lo que dice Moro de que le recuerda a Blade en la escena de la esta. A mí la escena del chelo me recuerda al Cuervo cuando la cámara viene corriendo por encima de las azoteas y él está tocando la guitarra. La guitarra, sí. Es otro... Pues es igual cuando ella llega y está tocando el chelo encima de una canción así bastante geborra. Es muy del rollo, ¿eh? Es muy del rollo y lógicamente el Cuervo que es súper oscura. No es de Tim Burton, pero es muy rollo así dark. No, es de Proyas, de hecho. Sí, Dalek Proyas. Y me recordó mucho y dije, Dios, mírale, pero si es Eric Draven. Pues justo te cojo esto que ibas a decir y a la gente que le haya gustado porque tiene creo también un cover de Metallica si no recuerdo mal en la propia serie. ¿No tiene Girls Mothers? Creo que sí que era No tiene Girls Mothers. En el ending. Además coincide con acabando un episodio. Luego está la de Petit Black y tal. Para la gente que le mole, esto ya es recomendación, las canciones de este rollo tocadas en chelo hay un grupo que se llama Apocalíptica que hace precisamente esto. Para quien le guste, tenéis ahí un grupete para explorar que hacen covers de canciones de este palo solo con chelo y es un grupete muy majete por si no lo conocéis. Y hacemos el crossover y hay otro grupo que se llama Van Canto que tienen un disco con Apocalíptica que lo que hacen es cantar canciones de todo esto acompañados solo a capela y un chelo para que lo sepáis también. Pues a ver. Juan Mancho, mira que me ha estado haciendo el puto tren toda la semana pero millones de veces seguidas, tío, y ahora que lo quiero enseñar no me sale. Ponte al programa. Ponte al programa. Por favor, ponte al programa. Estoy aquí, estoy aquí. ¿De qué estamos hablando, chicos? ¿De Merlina, no? De Merlina. ¿De Merlina? ¿Queréis poner nota a Merlina? Hombre. Hombre. ¿Por qué no? Moro, rompe, 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 rompe. Merlina, pues... Si la tengo en cuenta 100%, yo la voy a poner un 9. Buena nota. Buena nota. Davidenco, hoy sí tú. Un 3, no. Fuera. Le doy un... 8,5 largo. Largo. No le voy a llegar a dar un 9. Pero un 8,5 largo si le doy. Rupert, ¿tú? Yo le doy un 8,75. Creo que ha sido una sorpresa. Lo que decíamos al principio, no me esperaba el boom porque Netflix no ha dado tampoco la murga con la serie. Simplemente se la puso ahí. No, pero, jobar, es Tim Burton, es una IP tocha, en realidad. Y era fácil que... No tiene un fandom, supongo, detrás increíble, ¿no? Pero es fácil criticarle, decir, menuda mierda, menudo truño, otra serie más que se sube al carro de las adaptaciones nuevas y hacer remakes. Mira, ha sido una sorpresa, ha sido un descubrimiento, me flipa. 8,75 y podría poner más. Es decir que Netflix tampoco hace tanta publi, ¿eh? En general. No, mucho. O sea, hace publi de su plataforma, pero no vais a haber visto anuncios de Stranger Things ni de la peli que tiene con Will Smith, que hay una peli que ha hecho Will Smith, la de Bright y todas estas. No hay publi. Es que Netflix no le mete publi. Bueno, a Bright sí le dieron publi, ¿eh? Yo creo que es política de Netflix no hacer publi, de hecho. Fue la primera película cuando se lanzó Netflix en España, hubo un boom enorme, había carteles por Madrid de Bright. Los que no somos de la capital. Es que Netflix en la televisión no se publicita, pero tú te metes en Twitch, en YouTube y en Internet y está plagado de publicidad de Netflix. Eso sí. Pero no lo vas a ver en la tele. Esa es invasiva como otra. Sí, sí. Bueno, déselo a Twitch. A veces sí que es invasivo Twitch. Joder, a veces. Mon. Yo mira, yo, Agenda 2030, Empoderamiento femenino, una protagonista que era blanca y ahora la ponen latina, un 9. Y la gente que piensa como esto que acabo de decir, quedó tan por culo. Ah, por cierto. Inclusión, pero integración, perfecta. Toda, perfecta. Sí. Perfecto. 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 No me ha desentonado nada. No hay un elfo negro y es el único elfo negro. No, está todo bien. Está perfecto, tío. Está perfecto. Está perfecto. O sea, la gente que critica estas mierdas, Merlina top. Salid de la cueva, por favor. Y es que la serie está muy bien hecha. Segunda temporada, esto quería yo decir, he estado leyendo de un tiempo a esta parte que el actor de Xavier, el que no nos gusta, sí, está acusado de cositas pervertidas. Bueno, claro, porque lo han integrado todo. También tiene que haber un... Y esto ya no sé a qué nivel esto ya no sé a qué nivel será cierto, ¿no? Ya sabéis que los... Ya sabéis que esto... Estás así todo el día y tal. Pero que Netflix se piensa piensa vender Merlina. La IP. Venderla. O sea, una serie que hacen bien y la quieren vender son chilipollas. No echar al pavo. Si fuera verdad, quiero decir esto. Aparte de echar al pavo, decir, fuera. A ver, echar al pavo, cámbiale si quieres. Pero a ver, la serie, cabrón, me estoy perdiendo. ¿Quién es el que está acusado? ¿Qué personaje? El pintor. Ah, vale, el pintor. Es que no sabía qué era... Cambia al actor y ya está, pero no vendas la serie, tío. Claro. O sea, no entiendo Netflix. O sea, la única serie que tiene ahora mismo que funciona guay. Ya os digo, esto cogerlo con pinzas, pero porque es lo típico, que abres Google y en el móvil y te sale nuevas tarjetas gráficas, RTX y tal, no sé qué, no es igual. Netflix plantea, se piensa vender Berlina por el escándalo de... Y yo, uy, a ver. Y sí que es verdad que lo del escándalo tiene muchas más publicaciones, es mucho más veraz, entre comillas, de que sí que se le ha acusado al chico. Y va a hacer un chiste durísimo. Bueno, no lo hagas. No lo hagas. Apúntatelo, apúntatelo para luego para... Apúntatelo para la sonda. No, para la que estéis tan poco capullo. Para la que estéis, pero para el minuto 30. No, para las ondas. Para las ondas, que la gente te lea a los labios, que siempre nos preguntan qué decimos de las ondas, pues ahora lo vais a saber. Ahora no. Ahora no, David. ¿Es nivel banderilla demasiado fresco para contarlo? ¿Tiene que ver con un futbolista? No, no, no. Calla, calla, calla. A veces me han ocurrido varias cosas, pero no he hecho ni la referencia siquiera porque es de mal gusto. Es que te iba a decir yo también. A ver, Roberto, no, por favor. No, vale, no sé cómo estamos hablando de eso, pero tengo la duda. Vamos a cortar ya. Vale, vale. David, corta ya esto, por favor. Sí, es mejor, es mejor. Vamos a cortar. Pues muy fresquita. Oye, muy buena sección. Me ha gustado mucho. Muchas gracias, me ha gustado mucho. Espera, Kelly Botone, Ondas, vale. Ondas. No, ahora es cierre. Sí, pues eso. Ondas, no me liéis. Vale, ahora volvemos. Estás escuchando El Puente 4. El Puente 4. Gracias por ver el video.